Estas escrituras de Samuel Joaquín Flores y lo que les voy a demostrar ahora va a ser muy devastador para la idea de que estas escrituras fueron inspiradas por Dios y me estoy refiriendo a las escrituras de Samuel Joaquín. Muchos de ustedes no saben esto que la luz del mundo produjo esta Biblia y es lo que ellos hicieron, agarraron la reina Valera, obtenieron permiso para poner la reina Valera y tienen la reina Valera los textos de la Biblia aquí, pero cuando pueden ver aquí, miren, por ejemplo, los colores se ven rojos. ¿Dónde están? Y después acá se hacen verdes y dije, bueno, ¿qué es esto? Porque me fui para acá y estoy hablando acá y estoy mirando y está hablando del libro de Apocalipsis aquí, ¿ok? El libro de Apocalipsis, eso es de la Biblia y todos nos han revisado esto para ver si está bien todo lo de, me va a durar tiempo esto, de la escritura de la Biblia, pero después de Apocalipsis, cuando se acaba el libro de Apocalipsis, hay algo muy interesante. Y voy a tomar mi tiempo, no voy muy rápido porque tenemos mucho que cubrir y mucho que hablar y por eso dije que se les va a ser interesante este día y voy a hacer más cuando se me libra más tiempo, ¿ok? Así que ahorita no puedo ver los chats porque voy a andar haciendo esto. Bueno, después de Apocalipsis, lo que la luz del mundo hizo, publicó este libro y se lo voy a leer, si me recuerdo bien, es en 2014, era del último año que estaba vivo Samuel Joaquín Flores. Y fíjense cómo dice después del libro de Apocalipsis, amigos, epístola de Samuel Joaquín Flores, siervo de Jesucristo. Y acá abajo dice, como dice, si lo pueden ver o no. Disculpe si no lo pueden ver, edición 2014 y concluye, incluye concordancia epístola. ¿Qué en el mundo, amigos? Lo que la luz del mundo había hecho, porque después se metieron en problemas, añadieron las cartas escritas de Samuel Joaquín Flores a las santas escrituras. ¿Se pueden imaginar eso? Escúchenme, yo sé que algunos, muchos de ustedes no saben de esto. Ellos sacaron esta Biblia y al fin de esta Biblia añadieron, después del libro de Apocalipsis, las cartas apostólicas de Samuel Joaquín, como si fueran parte de la Biblia. Y dicen primera de Samuel, segunda de Samuel, pero ya tienen primera de Samuel aquí en el Antiguo Testamento. Pero no tienen primera de Samuel, pero Samuel Joaquín, si lo pueden creer, es en serio. Entonces, yo obtuve esta Biblia y, bueno, déjenla describo un poquito. A partir de la verdad, es una Biblia que se ve bonita. Me gusta cómo se ve la, aquí tengo mi luz, disculpen. Dice Santa Biblia, está en cafecita esta, tiene como en oro, ahí, disculpen. Dice Santa Biblia, epístola de Samuel Joaquín Flores, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y luego aquí tiene el emblem de Samuel, tiene las alas y aquí tiene Samuel Joaquín Flores y tiene otras letritas de aquí, nomás que no las puedo ver ahorita. Y atrás dice 50 años de ministerio del apostolado. Amigos, cuando ustedes me mandan cosas como esto, libros viejos de la secta, documentos, papeles o lo que sea, eso nos ayuda mucho para poder investigar esto y poder refutar esta secta diabólica. Así que si ustedes tienen libros viejos o antiguos, libretas, papeles, documentos, cualquier tipo de evidencia, si ustedes me lo quieren enviar, envíenme un correo y después yo le voy a dar mi dirección, mi PO Box Number para que me envíen esos documentos. Y después podemos hacer videos de eso y podemos estudiar eso y podemos refutar más la doctrina de la luz del mundo. Ok, así que algunos este a muchos me han mandado cosas y este la estoy la estoy usando. Y también va a estar incluido en el libro que estoy escribiendo, porque ustedes me han ayudado muchísimo, muchísimo. He aprendido mucho, mucho, mucho de esta secta con la ayuda de ustedes. Así que envíenme un correo a luiserreyes440hp arroba yahoo.com. Y ahí ustedes este después platicamos y les doy mi PO Box Number, mi correo para que me envíen cualquier material que ustedes tengan. Y este libro ya gracias a la hermana ya va a ser parte de la colección que tengo yo de la luz del mundo. Va a estar en mi biblioteca con con el resto de todos los seminarios y las cosas muy viejas que tengo yo de la luz del mundo. Y tenemos una librería para si la necesitamos algún día. Si necesitan que busque algo, yo les puedo ayudar porque ahí tengo todo preservado. Esto es una joya para mí. Muy difícil encontrar las porque las quitaron. Lo que pasó es que se metieron en problemas porque le habían añadido a estos libros, las cartas de Samuel a la Biblia y las sociedades bíblicas tuvieron algún algún problema legal. No lo sé todo correctamente en este tiempo, pero todavía lo estoy investigando. Pero discontinuaron estas Biblias y las sacaron. Fueron imprimidas algunas, pero ya son muy difíciles para encontrar. Pero gracias a Dios aquí la tenemos. Y este, esto fue publicado. Esta es la primera edición, guys. First edition. La primera edición. Desde 2014. Y se recuerdan que Samuel, Samuel murió en 2014, si me recuerdo bien. Entonces Samuel estaba vivo cuando esta Biblia fue imprimida. y sabe lo del contendido de esta Biblia, ¿ok? Y fíjense en cómo dice aquí su sociedad, pero para que vean que esto es de la Casa Cultural Berrea. Ven donde dice ahí Sociedades Bíblicas Unidas. Es para la Reina Valera. Y luego aquí, Casa Cultural Berrea. Ahí está la ESPN. El nombre de la ESPN. Y acá arriba dice 2014. Ok. Y ahí tienen teléfonos y e-mails. Y yo estoy seguro que la secta de la luz del mundo no está feliz que este libro ha caído a mis manos. Porque en cuanto lo agarré, encontré tantos errores, tantos cambios. Wow. ¿Qué les puedo decir? Esto no es una Biblia inspirada por Dios. Y vamos a ver unas cosas ahorita. Quiero que me acompañen. Y usted va a ver ahorita. Va a ver ahorita. ¿Por qué es que hay tantos problemas con esto? Ok. All right, guys. Estoy mirando los comentarios ahorita. A ver si tienen algo relevante de esto. Pero veo que no. Pero vamos a empezar. Vamos a enseñarles unas cosas, ¿ok? Mira, antes de que entre para allá. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta de esta Biblia ahorita? A ver si tengo la respuesta para esto ahorita. Y voy a demostrarles una cosa muy interesante. A ver. Apocalipsis 19. Si alguno quita de las palabras del libro. De esta profecía. Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Exacto. Exacto. Y ellos le añadieron. Luis Carlos Reyes encontrará tantas herejías. Bueno, ya encontré muchas cosas aquí. Y eso que apenas empecé. Hay muchos problemas con esto. Ahora el Nuevo Testamento tiene como idioma original griego, arameo y castellano. Viva México. Ok. Alright, guys. Vamos a ir despacio, ¿ok? Les quiero enseñar una cosa. Dejen, les quiero compartir la pantalla aquí. Alright. Share screen. Click here. It's right, Bruce Wayne. It's another gospel. Es otro evangelio. ¿Se recuerdan cuando Galatas 1 cuando dice que si alguien viene y les predica otro evangelio? Este es otro evangelio. Es como el libro de Mormón. ¿Se recuerdan al libro de Mormón? Dicen que tienen otro evangelio. Same thing. Y vamos a ver ahí. Vamos a ver si pueden ver la pantalla. Es lo que me interesa ahorita. Ok. And I think you can. Vamos a ver ahorita, guys. Quiero que vean la pantalla. Let's see here. Es que va atrasado el timing aquí. Alright. One second here. Yes, I'm sharing the screen. Es que va un poquito atrasado. One second, guys. Ok. Ahí se ve la pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Un segundito. Esto se les va a hacer súper interesante. Súper interesante. Ok. Ustedes saben que cuando yo hablo, trato de siempre presentar las evidencias en mis manos. Ok. Did he also alter the Bible or is he only added stuff to it? Dice Abdon que si solamente le añadió o le adulteró también la Biblia. I don't know yet. Todavía no sé. Solo ha revisado unos textos claves y todo está igual la Reina Valera de 1960. Pero todavía no la han investigado toda. Ahorita solamente estoy investigando las cartas que él le añadió. He added a la libro, a la Biblia. Alright, guys. Pónganse listos. Amárrense en sus cinturones porque vamos a demostrarles algo totalmente devastador para esta secta. Esta es una bomba. Ok. Esta es una bomba. Ok. Primeramente, ustedes pueden ver ahorita. Sí me pueden ver, ¿verdad? Ojalá no se apagó porque aquí dijo que algo pasó. ¿Sí me están mirando todos? A ver. Ah, sí. Ok. Un segundito, guys. I think my moderator fell asleep. Hold on. Ok. Alright. ¿Pueden ver esto que está aquí? ¿En la pantalla? Sí. Ok. Esta es muy interesante esto, ok. Esto me lo mandó otro hermano que salió de la secta, La Luz del Mundo. Esto es muy interesante. One second. Hi, toolbar. View. Ok. There we go. Esta es la Biblia. Las cartas apostólicas de Samuel Joaquín Flores. Ok. Esto es muy interesante. Quiero que pongan mucha atención aquí. Esta es la que se... El 50 aniversario apostólico Samuel Joaquín Flores, apóstol de Jesucristo. Pero esta Biblia apostólica se compuso aquí por Rodney Lee Miniman. Rodney Lee Miniman. ¿Quién es él? Él es un miembro de La Luz del Mundo. ¿Se recuerdan el señor que dijo que aburrezco con gran odio, me da ganas que Dios los arrancara de la tierra o algo así? ¿Se recuerdan de esa persona? Quisiera que Dios los arrancara de la tierra, los odio con perfecto odio o algo así. Bueno, esa persona es Miniman. Ok. Y aquí se dice Miniman. Pero esta persona es la que arregló esto. Y está muy interesante porque la Biblia que tengo aquí, esta se publicó en 2014. Y las cartas apostólicas de Samuel Joaquín se publican en categorías. Ok. Y les explico a qué me estoy refiriendo. En categorías tienen. Son como tres categorías. Una categoría es epístolas a la iglesia universal. Otra es epístolas a las congregaciones en particular. Y otra es epístolas al cuerpo ministerial. Así que hay tres tipos. Bueno, esas tres categorías están todas también incluidas en este. Esta de la Biblia aquí de PDF. PDF, ok. Ok. Estoy mirando aquí los comentarios también son todo al mismo tiempo. Pero quiero que les quiero enseñar qué es lo que tengo. Ok. Este es un documento PDF. Y son las cartas apostólicas de Samuel Joaquín Flores. Compuestas por esta persona. Ahora se supone que estas cartas apostólicas de la luz del mundo. Son divinamente inspiradas por Dios. Ok. Tienen la misma autoridad que las cartas apostólicas de Pablo y Juan. Y las otras cartas. O sea, ellos lo ven como que tienen. Algunos lo ven hasta que tienen mucho más. Porque para ellos tiene que estar el apóstol vivo que declara las palabras. Porque se recuerdan como Samuel, perdón, como Nazón dijo que la Biblia era leche pudrida. Ok. Bueno. Un segundito. Ok, chicos. Ok. My moderator is awake. Ok. Very interesting. Very interesting. Ok. Entonces, quiero demostrarles una cosa. A este. Esta me la había mandado también un hermano. Ok. Está en PDF. Y este. Wow. Yo no sé cómo decían que. Disculpen que diga esto. Pero yo no sé cómo decían que era el ser más hermoso del mundo. I don't know. ¿En qué planeta están? I mean. Perdón, pero. Si este es el más hermoso, ¿cómo estarán los otros? All right. Disculpen. Yo no me estoy diciendo lo que yo. Es mi opinión. Ok. No quiero ofender. No quiero hacer ataques personales. Estoy dando mi opinión. Ok. Yo tampoco creo que soy el ser más hermoso del mundo. Así que no se preocupen. All right. Pero quiero que vean esto. Ok. Entonces, estas son las epístolas. Pero amigos, ¿a qué no creen que esto se? Esto tiene el, 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 estas están más antiguas. Porque es como se llama, no, Juna Menes, perdón, este, Menemen. Él tiene todo aquí en estas Biblias. Estas salieron hace un tiempo también, pero aquí tienen el día de junio 2014. Pero aquí hay algo interesante. Es 2014. Y ya miraron que la Biblia que tengo también dice 2014. Ok. Y se recuerdan que esta Biblia se supone que es inspirada por Dios. La luz del mundo cree eso. Ok. Ok. Vamos a revisar algunos textos de esta Biblia. Y vamos, quiero que me acompañen y lean lo que dice ahí en la pantalla. Ok. Eso se requiere mucho tiempo, mucha paciencia. Y mucho concentrarse. Y, pues, para mí está muy difícil el no tener el tiempo. Es lo más difícil. Pero, ok. Bueno, no lo van a creer. Pero estas cartas leen muy interesante. Ok. La primera carta que les quiero compartir es una carta de Samuel. está en las epístolas a la Iglesia Universal. Es el 4 de julio de 1964. Vamos a buscarla. Aquí está. Mira, aquí la pueden ver. Dice aquí, Guadalajara, Jalisco. Julio 4, 1964. Ok. Alright. Pongan atención. Pongan mucha atención. Alright. Fíjense en cómo dice aquí. Se lo voy a leer. El verso 1 y el 2, ok. Pongan mucha atención, por favor. Se recuerdan. Estas deben de ser cartas inspiradas por Dios. Libre de todo, todo error. Ok. Eso es lo que declaran la secta de la luz del mundo. Que estas son cartas inspiradas igual que Dios. Que igual que las cartas de la, de la Santa Biblia. Déjenle enseñar antes de que vaya para acá. Porque quiero que vean este texto. Aquí, en 2 Timoteo 3, 16. Esta sí es la escritura de, la Santa Escritura. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir. Y para instruir en justicia. Eso nos dicen las santas escrituras. 2 Timoteo 3, 16. Eso lo escribió el apóstol Pablo. Alright. Tenemos eso. Ok. Ahora vamos a regresar aquí. Donde les estoy enseñando esto de, de este Samuel. Y estamos mirando. Voy a enseñarle como 6 textos solamente. Porque esta noche ya. Pero voy a seguir estudiando. Van a, se van a sorprender con lo que les voy a enseñar. Alright. Y después se lo voy a poner en la pantalla. A ver si lo pueden ver. Ok. 4 de julio de 1964. Y aquí miramos. Dice 4 de julio de 1964. Entonces está la carta que estamos aquí investigando. Vamos a leer el verso 1 y 2. Lo voy a hacer aquí. Verso 1. Es muy interesante que en estas escrituras. En los primeros. Creo que en la primera década. Samuel nunca se refiere a sí mismo como apóstol. No es hasta los años después. ¿Por qué es eso? Siempre se llamaba como siervo de Dios. Pero él no se llamaba apóstol de Jesucristo. En estas santas escrituras. Hasta en los años más tardes. Eso también lo había notado este. El pastor Gamaliel. Estaba correcto en eso. Sí, sí se menciona como apóstol. Pero no hasta los años más tardes. Ok. ¿Por qué es que no se enseña como apóstol? No sé. Ok. Muy interesante. Eso es algo que deben de tener en la mente. Una vez más. Su hermano Samuel Joaquín. Llamado por la voluntad de Dios. A continuar la grande obra que fundará a nuestro padre en la fe. Aarón Joaquín. Siervo y apóstol de Jesucristo. Y luego en el verso 2. Fíjense cómo dice. A mi hermano Juan de la Cruz. Que se encuentra al frente de esa bendita iglesia de Martínez de la Torre Veracruz. Si lo ven ahí. Y después dice. En el verso. Versículo 3. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Sea con usted y con todos los santos que en esa invocan su nombre con sinceridad. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno. Quiero que vean ahí. Ese versículo 2. Ok. Y recuerden. Esta es la Santa Escritura para ellos. Dice aquí. La última palabra en el versículo 1. Es Jesucristo. Ok. Una vez más. Versículo 1. Su hermano Samuel Joaquín. Llamado por la voluntad de Dios. A continuar la grande obra que fundará. Que fundará. Nuestro padre en la fe. Aarón Joaquín. Siervo y apóstol de Jesucristo. Ok. El versículo 2. Pongan atención a lo que tengo en azul. A mi hermano Juan de la Cruz. Que se encuentra al frente de esa bendita iglesia de Martínez de la Torre Veracruz. Versículo 3. ¿Cuál es la palabra que comienza? Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea con usted y con todos los santos que en esa invocan su nombre con sinceridad. Wow. ¿Qué es el problema? Hay un problema muy grande, guys. En esta Biblia. Esta que está aquí. Que está súper difícil de encontrar. Le arrancaron el versículo 2. ¿Qué? ¿Qué dije? Sí. Lo omiten. No está ahí. Ahora le están cortando a sus propias escrituras. Y eso no es nada. Comparado con lo que ya he encontrado en esta Biblia. Diabólica. Escrituras diabólicas. Ellos mismos le arrancaron este versículo 2. Y se lo voy a probar. Se lo voy a leer como dice aquí. Después se lo voy a poner en la pantalla. Estoy leyendo de esta ahora. ¿Ok? Aquí ya está en PDF. Esta dice así. 4 de julio de 1964. Guadalajara, Jalisco. Su hermano Samuel. Joaquín. Llamado por la voluntad de Dios. A continuar la grande obra que fundará nuestro padre. En la fe. Aarón Joaquín. Siervo y apóstol de Jesucristo. Y luego fíjense cómo dice. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sean con usted y con todos los santos. Que en esa invocan su nombre con sinceridad. ¿Qué pasó? Le arrancaron las palabras a mi hermano Juan de la Cruz. Que se encuentra al frente de esa bendita iglesia de Martínez de la Torre Veracruz. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Y luego le pusieron aquí el número 2. Pero el número 2 en esta Biblia es el número 3 allá abajo. En la pantalla. Ok. Vamos a ver si pueden. Vamos a tratar de demostrar la prueba. Esto es lo más difícil. Lo voy a hacer grande para que pueda ver aquí. Un segundito. Ok. Un segundito. ¿Cómo hago esto? No. Un segundito. Ok. Vamos a ver primeramente si lo pueden ver aquí en la pantalla. Ok. Y van a ver. ¿Sabes qué? Yo quiero estar seguro que ustedes la vean. Así que lo voy a hacer grande en la pantalla para que lo vean. Aquí en la orillita de la. En la orilla del versículo 2. Pongo un puntito aquí en el margen. Ok. Vamos a ver si lo pueden ver. Ok. Vean ahí el versículo. Sorry guys. Hold on. Lo arreglo aquí que estoy un poquito torcido. One second guys. Alright. Ahí está el versículo 2. Vean el versículo 1. Dice. Fíjense. Su hermano Samuel Joaquín. Llamado por la voluntad de Dios. Vamos a continuar la grande obra que fundará nuestro padre en la fe. Aarón Joaquín, siervo y apóstol de Jesucristos. Versículo 1. Y después de Jesucristo, fíjense cómo dice. Paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con usted y con todos los santos que en esa invocan su nombre con sinceridad. O sea, al final del verso 1, vean la última palabra de Jesucristo y luego en el verso 2 comienza con paz y gracia. Ok. Esto no es como lo escribió Samuel Joaquín. Le han cortado en esta última edición aquí, esta moderna. Le cortaron las palabras que le acabo de mencionar entre el verso 1 y el verso 2. Recuerden esto. Tomen una foto si quieren. Hagan pausa. La última palabra del versículo 1 y la primera palabra del versículo 2. Ahí es donde omitieron información a esto que según ustedes debe de ser, debe de ser este sagrado. Según ustedes, esta es la, son escrituras, son como las santas escrituras. Entonces hay un problema aquí. Big problem guys. Big problem. Y miren cómo está aquí. A mi hermano. Fíjense. ¿Se recuerdan cuál le dije que la última palabra era del versículo 1? Era Jesucristo, ¿verdad? Y la primera palabra del versículo 2 de esta Biblia que está aquí, dice paz y gracia. Pero aquí en la versión original más que tenían publicado antes de Miniman, ahí tienen todo un texto que está cortado. Está cortado. Está cortado. A mi hermano Juan de la Cruz que se encuentra al frente de esta bendita iglesia de Martínez de la Torre, Veracruz. Eso está ausente y omitido aquí. No está. Ese versículo que ven en la pantalla, lo quitaron, lo omitieron y está aquí. Y ellos dicen que son sagradas, son palabras inspiradas de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué le cortaron palabras inspiradas de Dios? ¿Por qué es que cambiaron las cartas apostólicas de Samuel Joaquín? Y ahora aquí, antes esta carta fue dirigida a alguien que se llama Juan de la Cruz, que se encuentra al frente de esa bendita iglesia de Martínez de la Torre, Veracruz. Y ahora ausente, ausente está ahí. ¿Ustedes creen que si esto fuera inspirado por Dios, le anduvieran cortando pedazos de la Biblia? Y esto me demuestra que es toda una mentira, amigos. Es una mentira. A su propia Biblia le están cortando. Yo sé que por eso ellos no querían que esto saliera. Y también no es tampoco esto de esto de Minderman, porque Minderman tiene más información. ¿Por qué hicieron eso si esto supuestamente se considera una Biblia inspirada por Dios? ¿Cómo la ven? Bueno, déjame ver los comentarios. Ok. All right. Entonces, esto está muy mal, guys. Ok. Demostré, número, la primera que demostré, cómo es que han alterado hasta sus propias escrituras de Samuel Joaquín Flores. Las cortaron. Supuestamente ustedes de la luz del mundo dicen que esta, esta traducción es, perdón, no traducción, pero estas cartas apostólicas que ustedes añadieron a la Biblia se contradicen a sí mismo. Unas dicen una cosa, esta que tengo aquí de Minderman y esta que publicaron ya no tiene eso. No, si toda escritura es inspirada por Dios y si este versículo que cortaron es inspirado por Dios, ustedes han cortado y tirado a la basura algo que es inspirado por Dios. Obviamente no es inspirado por Dios. Esto es inspirado por los hombres. Esto indica que las palabras que dijo Samuel, ustedes ni saben si son de Samuel o no. Y esto es muy feo. A ver. Dice Vic Vic, ya no conocen al Juan de la Cruz. Al fin, sectas con librillos, fotos de Samuelón, a quien peinaban con un mix entre Tungle y Paquita del barrio. Ok. Juan de la Cruz seguro que apostató. Bueno, no sé, pero él no es la única persona. Ok. Mi punto aquí es que este libro, esta a ustedes le dicen que, bueno, ya no lo publican. Ok. Pero les estoy demostrando cómo la secta les miente a ustedes. Ahora les dicen una cosa y ahora, y le cortaron lo que decían antes. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué será? ¿Será porque se metieron en problemas con esta persona o por qué será? I don't know. No sé. Pero es prueba cómo es que ellos han alterado las mismas cartas apostólicas de Samuel Joaquín Flores. Ok. Eso lo estoy probando. Estoy probando que ellos mismos o alguien alteró las propias cartas que supuestamente son inspiradas de Dios. Y, bueno, yo les demostré una contradicción. Ok. Esa es la primera. Vamos a ver más. Ok. ¿Me acompañan? ¿Se les hace interesante eso, guys, o no? Si no, para parar y pues lo hago otro día más. Quiero saber si les gusta esto, si les interesa este tema, porque tengo muchas más, muchas más. Esa no era nada. Es una cortadita. Ahorita van a ver más. La luz del mundo le quita o aumenta a sus intereses. ¿Ya? Pero esto debe ser supuestamente la Biblia. Palabras inspiradas por Dios. Eso oí que Samuel no escribió nada. Todo lo escribió. Cualquiera que supiera escribir. Menos Samuel. ¿Pero para qué están metiendo estas cochinadas pegadas con la Biblia? Dice que sí es interesante, Lanz. Ok. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Está súper interesante, señor Carlos Reyes. Ok. Muy bien, chicos. Mejor que Netflix. Ok. Nomás que se requiere tiempo, chicos. Ok. Ustedes saben que esto todo se requiere tiempo y voy despacio ahorita. Ok. Esa es número uno. Bueno, la pregunta es por qué le quitaron esas palabras del versículo. Arrancaron un versículo y ahora se lo están dando como que son las cartas de Samuel. Entonces, ¿cuáles son las cartas? ¿Cuál es la carta de Samuel? ¿La que está ahí en la pantalla? ¿O la que les acabo de mostrar aquí? Porque esta no tiene ese texto. ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Ok. Ok, vamos a analizar otro. Ahorita vamos a ver uno, el número dos. Esta es una carta apostólica supuestamente de Samuel y es del primero de febrero de 1966. Ok. Vamos a buscar esa primera de febrero de 1966. Y recuerden que a veces no aparecen, bueno, en esta biblia están en tres categorías, así que tienen que buscarla porque a veces parece que no están ahí, pero sí están ahí. Al menos, bueno, la primera, una primera que está aquí, no la encontré aquí. Y esos hablan de, bueno, después te lo enseño. Es antes de que Nazón, perdón, te iba hablando de Nazón, pero es de Samuel que fuera apóstol. Ok, primera de febrero de 1966. Vamos a ver, caes, acompáñenme. Y fíjense cómo vean la pantalla ahorita porque estoy buscando aquí en la biblia de este Miniman. O sea, no la biblia de él, pero la que él la ayudó con put together, arreglar. Y aquí tenemos, a ver, julio 7, 1964, 64. Queremos primera, primera de febrero 1966. Ok, vamos a ver. 65, alright, 65, 65, vamos a ver aquí, vamos a ver, 65, tiene muchas, ok. Y también están acá también, nada más que están en diferentes categorías, 65. Estamos buscando ahorita, vamos a ir, vamos a ir para atrás y para adelante ahorita, ¿no? Para qué. Aquí están 1966, ok. Y aquí dice julio, entonces queremos febrero, ok. Vamos a ver, me la pasé. Febrero, aquí está. A marzo, entonces tiene que estar más para atrás. Aquí está, ya la encontramos. Ok, esta es una carta, el primero de febrero, febrero 1 de 1966, San Antonio, Texas. Ok, San Antonio, Texas. Y aquí quiero, les voy a leer una, el punto interesante va a ser aquí, vamos a leerle esto, ok. Este comienza así. Samuel, siervo de Dios, por la gracia de Jesucristo, llamado por él como continuador de la gloriosa obra que principará, principiaría en este último tiempo, nuestro santo hermano Aarón, siervo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Aquí otra vez no se llamaba Samuel Apóstol, se llamaba siervo, ok. Y luego dice aquí, fíjate, a mis santos hermanos, aquí, déjalo, lo voy a hacer dark. A mis santos hermanos que forman esa bendita iglesia, ¿de qué? De Tijuana, Baja California. O sea, como los apóstoles de la Biblia escriban a la iglesia de Corintio, a la iglesia de Roma, donde sea, whatever, donde estés escribiendo. Aquí ellos están escribiendo a la iglesia de Tijuana, Baja California. Se me hace que esa es la área donde está Vichy. Bueno, hay un problema, ok, porque esto se considera que es inspirado por Dios. Recuerden, estas son las, ustedes dicen que las cartas que escribía Samuel y también las son, son cartas apostólicas, de bajo la dirección divina de Dios, son inspiradas por Dios, ustedes dicen. Ok, alright, ¿cuál es el problema? Les voy a leer cómo lee esta Biblia, ahí, ok, vamos a leer cómo lee esta Biblia. Esta Biblia dice así, y voy a usar mi lupa porque están bien chiquitas las letras. Dice, la voy a empezar del verso 1, ok. Samuel, siervo de Dios, por la gracia de Jesucristo, llamado por él como continuador de la gloriosa obra que principaría, principirá en este último tiempo, nuestro santo hermano Aarón, siervo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Ven ahí, me están siguiendo, ¿verdad? En la pantalla. Termina con nuestro Señor Jesucristo. Y después dice aquí, dice, a mis santos hermanos que forman la bendita iglesia, gracia, bendición y misericordia de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo, sean en abundancia en vuestros corazones. Ah, miran que hay un problema aquí ya, vean el versículo 2, síganme, ok, vean en la pantalla el versículo 2, le voy a, yo le estoy leyendo como dice esta, en el versículo 2, dice así. A mis santos hermanos que forman la bendita iglesia, gracia, bendición y misericordia de Dios nuestro Padre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven allá en la pantalla, en el versículo 3, donde dice, gracia, bendición y misericordia de Dios nuestro Padre. Bueno, después de la palabra, donde dice bendita iglesia, a otra vez le cortaron en esta Biblia unas palabras, lo que cortaron es lo que está en azul en la pantalla, donde dice, de Tijuana, Baja California. ¿Por qué es que le cortaron donde dice, de Tijuana, Baja California? ¿Qué no son estas palabras inspiradas por Dios, según ustedes? ¿Qué no son inspiradas por Dios? Si estas cartas apostólicas realmente son inspiradas por Dios, ¿por qué le están cartando? ¿Por qué le cortaron? Sacaron a la iglesia de Vilchis, la iglesia de Tijuana. ¿Por qué? Ya no, mira, aquí esto es importante, porque supuestamente esta carta fue dirigida a estas personas de esta iglesia de Tijuana, Baja California. Pero aquí ya nos está dirigiendo a las personas de Tijuana. ¿Por qué hicieron eso? ¿Cuál fue el propósito que hicieron eso? ¿Y cuál fue el propósito que escribió él? Así que ya sacaron a esta iglesia de Tijuana del texto. ¿Pueden ver cómo es que están manipulando sus propias escrituras? Y lo digo entre comillas. Ya, o sea, esto está muy, muy mal. Muy, muy mal. Y esto solamente es el principio. Ok, aquí les voy a demostrar otras aquí. Uh, tengo muchísimas. Ok, vamos a ver. Ok, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿Pueden ver cómo es que cortaron? En esta versión, ya no dice de Tijuana, Baja California. Y eso, hay muchas cosas más. Estas son cosas, solamente estoy comenzando ahorita. ¿Por qué ustedes creen que hicieron eso? ¿Por qué creen que hicieron eso? ¿Por qué es que cortaron a la iglesia de Tijuana, Baja California, en esta carta apostólica? Órale, ¿qué enredo con esas cartas de los Joaquines? Ahora entendemos por qué no las utilizan. Sí, están bien. Es una tela de araña. Y cuando lo estaba investigando, dije, wow, hasta me estaba rascando la cabeza. Dije, man, this is crazy. Al fin, sectas adulterando e inventando escrituras. Si lo hicieron los mormones, los castigos, la iglesia de Maradona, etcétera, ¿por qué no lo hace la secta matonesca? Dice Vic Vic. Ok, en ese tiempo la iglesia de Tijuana era más independiente y no aceptaba el apostolado de Samuel Joaquín. Y sabes que, como dije, en estas cartas apostólicas de Samuel Joaquín, él no se autoyamaba, no se llamaba, no se refería a sí mismo como apóstol. No fue hasta años después. Y no, no, se recuerdan como el apóstol de Pablo decía apóstol de Jesucristo. Samuel no hacía eso hasta después. No sé si era porque pensaba que se iban a ir más personas, porque todos pensaban que Aarón era apóstol. No se sabía. Yo no sé. Yo solo sé que después sí se empezó a llamar apóstol aquí, en estas escrituras. Ok. Nason ya va a escribir en prisión sus cartas. Luis Carlos, ¿crees que Nason está escribiendo algo en la county jail? Él puede escribir, pero tiene que ser un tipo de papel, los papeles que tienen líneas y los tienen que revisar. Nunca puede mandar una carta sin que el sheriff investigue qué es lo que va dentro de esa carta. Porque a veces pasan drogas hasta abajo de la estampilla. Ponen heroína, ponen meth, pueden aplastarlo. ¿Me entiendes? Y abajo de la estampilla pegan la droga. Después ellos lo hacen, la pueden usar, la pueden quemar, la pueden fumar en la cárcel. Así que tienen que revisar todo. Y hasta lo que dicen, porque a veces usan claves que alguna palabra quiere decir otra cosa. Y todos sabemos eso aquí en Los Ángeles. Que a veces usan palabras, por ejemplo, una palabra para significar otra cosa. Así que todo lo tienen que revisar. Especialmente por esos tipos de cargos que tiene. ¿Cómo nos tienen que verificar que no le está escribiendo a niños? ¿Tú sabes? Así que por eso es que dudo todo lo que dicen ahí en la luz del mundo. Ok. Ahora vamos a ver esta. Esta es del 23 de julio del año 1967. 1967. 23 de julio del año 1967. Ok. Vamos a ver esta. 1967. Ok, guys. Vamos a... Acompáñenme aquí. 66. Si se les hace interesante esto, guys. 66. Porque creo que es interesante. 66. Estamos buscando... Esta tiene muchas cosas. 23 de julio del año 1967. Ok. Aquí está diciembre. ¿Did I pass it? Maybe I did. Here it is, guys. I think this is it. 23. 23 de julio... De 1967. Ahí lo pueden ver en la pantalla. Ok. Si tengo cartas de Samuel cuando no era apóstol todavía. De 1962. Y ahí dice unas cosas locas también. A ver si me recuerdan y después se las toco aquí y se las pongo en la pantalla para que vean qué es lo que decía. Ok. Ok. Recuerden, esto consideran ellos como escritura inspirada por Dios y están cortando cosas, volteando las palabras, cambiando las... Hay muchos cambios en esta Biblia. Muchos cambios que no están ni de acuerdo con lo que ellos mismos dicen. Sí. 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 Stalin se erró a personas de los libros de historia. Samuel Joaquín lo copia. Sí. Stalin borraba personas de la historia, de los libros, de los libros de la historia. Samuel Joaquín lo está copiando. No sé si es Samuel Joaquín o quién, pero alguien ha quitado, cambiado las cartas inspiradas apostólicas de Samuel Joaquín. Ok, chicos. Vamos a ver esto porque aquí hay mucha información aquí. Voy a bajar aquí ahorita los comentarios porque quiero demostrarles esto. Y gracias por estar conmigo esta noche. A ver si después hago más parte de esto cuando se llamas de día. Ok. Nuevamente, esta es la carta del 23 de julio del año 1967 de Samuel Joaquín Flores. Ok. Y vamos a leerla. Dice aquí Samuel Joaquín llamado a ser servidor de Dios en la continuación de la grande obra que Dios encomendó. Al apóstol, nuestro hermano Aarón Joaquín. Ok. Y después, ¿qué dicen en el verso 2? Dice, a los fieles llamados para vida eterna que están en Tuxpan, paz de Dios y gracia sobrebundante de Cristo sean vuestros corazones. Ok. ¿Cómo dice esta Biblia? Dice así. Voy a leer esta Biblia que está aquí. Dice, Samuel Joaquín llamado a ser siervo de Dios, sirvidor de Dios en la continuación de la grande obra que Dios encomendará al apóstol, nuestro hermano Aarón Joaquín. Y ahorita todavía dice ahí en el verso 1, lee igual. Pero después dice aquí, a los fieles llamados para vida eterna, paz de Dios y gracia sobrebundante de Cristo sean en vuestros corazones. Pero así no lea allá arriba. Miren la pantalla. Dice, a los fieles llamados para vida eterna que es, y luego dice aquí, mira, fíjate cómo dice aquí. One second guys. Ahí está, en azul, que están en Tuxpan, que están en Tuxpan. Entonces la última palabra es vida eterna. Ok. A los, en un versículo 2, síganme despacio. A los fieles llamados para vida eterna y después de vida eterna, ¿qué dice? Dice que están en Tuxpan y después dice paz. Bueno, fíjense cómo le pusieron aquí. A ver si lo pueden ver. Estamos hablando del versículo 2. Bueno, déjame la pantalla grande otra vez porque solo así puedo ver que lo están mirando bien. Yo quiero estar seguro que ustedes lo están mirando, ¿ok? All right. Y estamos hablando ahorita del versículo 2. Y ahí tengo un little asterix. Ok. There we go. Ven donde dice, en edición de la grande obra que Dios encomendará al apóstol, nuestro hermano Arón Joaquín. Ven cómo termina como Arón Joaquín. Y luego dice, a los fieles llamados para vida eterna. Ahí termina después de vida eterna. Después dice paz en palabras, las palabras están negra, oscura. O sea, paz de Dios y gracia sobre abundante de Cristo sean en vuestros corazones. Ok. Vean qué sigue después de la palabra eterna. Ven en versículo 2. A los fieles llamados para vida eterna. Dice paz de Dios, ¿verdad? Ok. Recuerden eso. Después de la palabra vida eterna. Dice paz de Dios y gracia. Ok. Recuerden eso. Ahora, vamos a regresar aquí y vamos a ver esto. Y como nos dice aquí. No, 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 no. Ok. I have so much info here. Ok. Y aquí dice. Aquí miren verso. A los fieles llamados para vida eterna. ¿Se recuerdan que decía paz? En el versículo 2. Después de vida eterna. Mira cómo dice en la pantalla aquí. Después de vida eterna. Dice que están en Tuxpan. Eso ha sido cortado en esta vila también. ¿Por qué? ¿Por qué es que están cortando esto? ¿Por qué razón están haciendo eso? Pueden ver que hay algo muy problemático aquí, ¿verdad? Muy problemático. Ok. Les quiero enseñar unas más. Hay muchas más aquí. A ver. De hecho, en el verso 4. Vamos a ver aquí. Esto es muy importante esto. Ok. En el verso 4. Vamos a leer aquí. Dice. Como en otras ocasiones. He sentido en mi corazón la inspiración de Dios para invitaros a la celebración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Y después dice. Y que como fecha para celebrarlo. Inspirarse Dios a su apóstol en el día 14 de agosto. Fecha que ahora nosotros la tomamos como doble festividad. Esto lo cambiaron otra vez. Aquí dice aquí. Mira. En esta vila dice. Y que como fecha para celebrar. Y acá no dice celebrar. Mira. Acá dice celebrarlo. ¿Cómo inspiró pues las palabras aquí del Espíritu Santo? Pero vamos a ver. Dicho acontecimiento. Aquí no dice dicho. Fíjate en la pantalla. Ahí no dice dicho. Acontecimiento fue inspiración de Dios en el apóstol. Aquí dice fue inspiración de Dios en el apóstol. Y acá dice inspirarse Dios a su apóstol. Ahora lo tienen que fue inspirado en el apóstol. Pero antes era a su apóstol. Y luego no dice que inspiración de Dios. Dice que inspirarse Dios. O sea, le está dando otro sentido. Totalmente otro significado. Inspirarse Dios. Que se está inspirando Dios mismo. Acá dice que inspiración de Dios. Como el genitivo. Eso es totalmente cambiar la gramática. Y cambiar la palabra. O Dios no supo cómo escribirlo la primera vez. No supo cómo inspirar a Samuel Joaquín. No sabía autografía. No sabía gramática. Y parece que lo están arreglando. O sea. Están arreglando. Supuestamente como fue inspirado por Dios. Lo están cambiando. Aquí dice. Y como fecha para celebrarlo. Inspirarse Dios a su apóstol. A su apóstol. Y acá. Bueno, otra vez voy a atrecer eso. Porque para mí. Es más importante que ustedes vean estos cambios. Y aquí va a estar en el 4. Ok. Es el segundo. Asterix. Vamos a ver si lo pueden ver. One second guys. Déjame mover esta lucecita. Porque me está molestando aquí. Me está estorbando. Right here. Ok. Fíjate. Y que como fecha para celebrar. Dicho acontecimiento. Fue inspiración de Dios. Así lo dice. Como decía antes. Y luego dice. En el apóstol. ¿Ves? Dice en el apóstol. Allá no. Allá decía al apóstol. Why? Why are they doing that? ¿Por qué están cambiando? ¿Por qué están cambiando eso? Ok. Ah. ¿Cómo la ven? Muy interesante esto. Very, very interesting. Ups. Segundo. Perdón. Permítanme aquí. Que hice un errorcito aquí. All right. Un segundito. Share. Let me do this again. Ok. Ahí me dicen si pueden ver aquí. Ok. Si pueden ver la pantalla ahí, ¿verdad? Ok. Oh, tengo mucho, mucho más que quiero demostrarles. Sí. Le están corrigiendo a Dios lo inspirado. Exactamente. Eso me demuestra que estas cartas no son inspiradas por Dios. Obviamente son cartas hechas por hombres. Por eso que tiene estos errores. Y están corrigiendo algo que no debían de corregir. Pero escuchen esto. Vamos a ver esto. Ok. Acá abajo en el versículo. I think it's seven. Vamos a ver. Un segundito. ¿Qué, guys? Six. Man. Esto, esto, esto que van a ver aquí. Está crazy esto. Te van a ver. Aquí, miren. Esta está en el versículo siete. Aquí también cambian los versículos. Es otra cosa. Por eso es un dolor de cabeza para buscar esto. Dice así. Abriendo las puertas a una esperanza más grande y sublime. Rompiendo en su carne el velo que nos separaba de Dios. Fíjate aquí, mira. Estas deben ser palabras inspiradas. Haciéndonos hijos y sacerdotes de él. Ok. Recuérdense de esta frase, por favor. Abriendo las puertas a una esperanza más grande y sublime. Rompiendo en su carne el velo que nos separaba de Dios. Haciéndonos hijos y sacerdotes de él. Es lo que dice aquí. Esta versión de Minmen. Ahora vamos a ver cómo dice aquí esta nueva Biblia que sacaron. Bueno, ya no la imprimen porque es muy difícil encontrar. Ok. Y vamos a ver cómo dice aquí. Alright. Dice aquí. Empieza aquí, mira. Ok. Por favor, síganme aquí. Ok. Síganme aquí. Watch this. Pay attention. Watch this very carefully. Pongan atención. Sigan esto muy cuidadosamente. En la pantalla dice. Rompiendo en su carne el velo que nos separaba de Dios. Haciéndonos hijos y sacerdotes de él. ¿Qué nos hizo? Según esto. Hijos y sacerdotes de él. Ok. Recuerden eso. Acá dice. Y es el versículo 7. Dice. Rompiendo en su carne el velo que nos separaba de Dios. Haciéndonos sus sacerdotes de él. ¿Escucharon? Lo voy a leer una vez más. Rompiendo. Esta es esta Biblia que está aquí. La de Samuel Joaquín. Rompiendo en su carne el velo que nos separaba de Dios. Haciéndonos sus sacerdotes de él. Pero ¿cómo dice aquí en la pantalla? Haciéndonos qué? Hijos y sacerdotes de él. Le arrancaron que ustedes de la luz del mundo son hijos y sacerdotes de él. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué no son estas palabras inspiradas por Dios? ¿En serio? ¿Por qué hicieron eso? Déjense los demuestros. Y eso va a estar aquí en el versículo 7. A ver si lo pueden ver, ¿ok? Voy a leer. Right here. Right here. Si lo pueden ver. Haciéndonos. A ver. Haciéndonos. Sus sacerdotes de él. Versículo 7. Haciéndonos sus sacerdotes de él. Pero en la pantalla dice. Haciéndonos hijos y sacerdotes de él. Otra vez. Otra contradicción. Y hay muchas más. Muchas, muchas más. Acá abajo. Fíjense cómo dice acá. Y mucho tiene que ver con doctrina. Hay muchos errores aquí, guys. Muchos cambios en la propia Biblia que debe de ser inspirada por Dios. Ok. En verse 13. A ver dónde está. A ver. Creemos que será el día en el cual. ¿Dónde está? Aquí. Mira. Dice aquí. Creemos que ese sería el día en el cual Dios abrirá las puertas. Ok. Ahí dice que abrirá las puertas. Pero aquí dice. Creemos que ese será el día en el cual Dios abrirá todas las puertas. ¿Ves cómo le cambiaron? Ahora le insertaron la palabra todas aquí. Ahí en el versículo 2 en la pantalla. Donde dice abrirá las puertas. Así es como decía. Ahora le pusieron todas las puertas. Es otro ejemplo. Pero hay mucho, mucho más. Eso se le va a hacer interesante aquí. Vamos a ver esta. Ok. Esta es el 13 de noviembre de 1968. Vamos a ver esa. 13. Ya no voy a durar mucho porque yo sé que es tarde. Ok. 13 de noviembre. Y este. Después voy a hacer más. Aquí está. 13 de noviembre. De 1968. Si lo pueden ver. ¿Verdad que sí? Right here. 13 de noviembre de 1968. Ok. Vamos a leerlo. ¿Cómo le? Acompáñenme por favor. Con el versículo 1. Ok. Y vamos a leer también el versículo 2. Acompáñenme por favor. Pongan mucha atención. Si quieren aprender que ustedes pueden usar esto. Para demostrar a los. Estos. Miembros de la luz del mundo que están ahí perdidos. Que estas cartas no son inspiradas. Tienen puros problemas. It's ridiculous. It's out of control. Y esto. Apenas estoy empezando. Si tuviera más tiempo. Estoy seguro que podemos encontrar más cosas aquí. Ok. Mira. A mis amados hermanos que están en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Chiapas. Ok. Su hermano Samuel Joaquín Flores. Llamado a continuar la santa obra. Fíjate. No se dice que es apóstol. Dice. Yo estoy llamado a continuar la obra. Pero Tuano se llamaba apóstol. ¿Por qué? ¿Le daba vergüenza o qué? No. Es que no lo habían aceptado muchas personas. Por eso fue en realidad. Su hermano Samuel Joaquín Flores. Llamado a continuar la santa. La obra. La obra. Que iniciará su santo apóstol. Arón Joaquín. Por la gracia de Dios. Ok. Esto está de 1968. Y si me recuerdo bien. Arón murió. Murió en este. En el 64. Ok. Tengo que revisar eso. Pero el punto primario que quiero mostrar aquí. Es el versículo 1. A mis amados hermanos. Que están en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Y después dice el versículo 2. Como dice. Su hermano Samuel Joaquín Flores. Y continúa. Blah, blah, blah. Ok. Ahora vamos a leer esta Biblia. Ok. Esta de 50 años de ministerio del apostolado. Con las cartas apostólicas de Samuel Joaquín. Vamos a leer el 13 de noviembre del año 1968. Y aquí está. Fíjense cómo comienza. Ok. Listo. Ahí va. Su hermano Samuel Joaquín Flores. Llamado a continuar la santa obra. Que iniciará su santo apóstol. Arón Joaquín. Por gracia de Dios. Que la paz de Dios y la gracia de Cristo. Reposeen en vuestros corazones. Hey. Wait a minute. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así no comienza la carta aquí. Fíjate cómo comenzaba la carta antes. Ahí lo tengo en la pantalla. En azul. Como dice. A mis amados hermanos. Que están en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. ¿En dónde está aquí esto? En esta Biblia. Aquí en esta versión. Aquí está el 10 grande. Fíjate. Fíjate. Fíjate cómo lee. Ahí está el 10. A ver si lo pueden enfocar. No sé. Pero. Yo le puse ahí que está. Oh, mire. Fíjate cómo comienza. El versículo 1. 10. Dice su hermano Samuel. Joaquín. Y fíjate en la pantalla. Como en el versículo 2. Dice su hermano Samuel Joaquín. Entonces. El versículo 1. De este libro. Que tengo aquí en mi mano. Es el versículo 2. En la pantalla. Que tengo en el PDR. Pero ustedes pueden ver. El versículo 1. Está en azul. En la pantalla. Donde dice. A mis amados hermanos. Que están en Tuxla Gutiérrez Chiapas. Y eso. Está omitido. De esta carta apostólica. De Samuel Joaquín. Es el 13 de. Noviembre. Del año 1968. Y también en la pantalla. Pueden ver que es la misma. Le han quitado. A quien le enviaron esta carta. Otra vez. Cambiando otra carta. Supuestamente apostólica. De. Wow. De este. Samuel Joaquín. ¿Por qué han hecho esto amigos? ¿Por qué hicieron esto? Esta es un total. Manipulación. De sus propias cartas apostólicas. Esto es prueba. Contundente. Que estas cartas. De Samuel Joaquín. No son inspiradas. Nunca han sido inspiradas. Y le están mintiendo. Es muy claro. They are not inspired. Ahora les voy a mandar otra. Y esta me molestó. Bueno. Ustedes van a ver ahorita. Vamos a ver el 9 de octubre. Del año 1968. 1968. November. Dije 9 de octubre. ¿Verdad? Yeah. 9 de octubre. All right. Vamos a ver. We'll look at it guys. I think it's going to be interesting. August. August. All right. No, aquí está. 9 de octubre. Aquí miren. La pantalla. 9 de octubre. De 1968. Okay. All right. Y vamos a ver. Aquí es el versículo. Where are my loops? Where are my loops? Nuestro hermano en Cristo Jesús y escogido por Dios para la continuación de la restauración de su santa iglesia en estos últimos días. Misión que el Señor le diera, diera, principiar a nuestro santo hermano Aarón, apóstol de Jesucristo y que ahora todavía recordamos con amor. Es el versículo 1. Versículo 2 dice al hermano Eduardo Morán y los santos que habitan en ese lugar de Merdía, Yucatán. Y luego fíjense aquí el versículo 3. ¿Ok? Aquí está el problema. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Y después. Después fíjense que sigue después de la palabra Jesucristo. Dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de Padre de misericordias. ¿Ok? Pongan atención aquí. Ok, fíjate cómo dice ahí. Gracias, del versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Señor, perdón, de nuestro Señor Padre y del Señor Jesucristo. Recuerden que la última palabra aquí es Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué dice después de Jesucristo? Ahí lo tengo en azul. Dice, donde dice abajo de consulados para consular, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está bendiciendo al Dios Padre del Señor Jesucristo. Y después dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ok, ahora voy a leerles como dice en esto. Ok, síganme, acompáñenme ahí en la pantalla a ver si, a ver si leo igual. Dice así. Ok, al hermano Morán. Eduardo Morán y los santos que habitan en ese lugar de Merida, Yucatán. Después dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que dice en la pantalla después de Jesucristo? Déjalo leer otra vez en el versículo 3. Ok, dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego, ¿qué dice después del Señor Jesucristo? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, Padre de misericordias. Ok, y eso está aquí, mira. Después dice, Padre de misericordias. Aquí, en esta Biblia, ya no aparece esta frase. Mira, le cortaron donde dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No, lo quitaron. Y se lo voy a poner en la pantalla para que vean. ¿Qué no son palabras inspiradas? Decir que bendito sea el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Le quitaron esa honra que supuestamente le estaban dando a Jesús. Lo quitaron. Y ahora ya no dice así. Ahora dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y después de su continua, Padre de misericordia. Pero cortaron eso que está en azul. Ok, y sorry about that guys, en mi teléfono. Pero eso sí, se lo voy a poner en la pantalla porque creo que es importante esto para que lo vean. Ok. All right, vamos a ver si pueden ver esto porque I think it's important. Y nuevamente aquí en el margen, margen, tengo el asterix. Aquí lo ponen, ahorita se va aquí, mira. Fíjate cómo dice el versículo 2. Al hermano Eduardo Morán y los santos que habitan en ese lugar de Medina, Yucatán. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y después de Jesucristo, ahí omitieron las palabras que les demostré en azul. Y después continua, Padre de misericordia y de Dios, toda la consolación. Ahí en el versículo 3, donde está esa línea, después de la palabra de Jesucristo, omitieron las siguientes palabras. Díganle que no se ven ahí. Ok. Lo que omitieron. I'll show you right now. Ya la había puesto, pero se la voy a poner otra vez. And come on, baby. Estas palabras son las que omitieron. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Y aquí nuevamente está el asterix aquí abajo. Y lo pueden comparar. Mira, compárenlo con lo que está en azul. Le dan el versículo 3 y el 4. Sigue el asterix que está aquí. Después de la palabra Jesucristo. Y vean la pantalla en azul. Le quitaron eso a la escritura de Samuel Joaquín. Uh. Ok. Voy a terminar con eso. Ahí tengo más. Obviamente hay muchos más. Tengo uno más, pero yo creo que ya con eso está suficiente por ahorita. Para probarles que esta Biblia. Producida por Casa Cultural Berrea. Se contradice. Se contradice a sí misma. Ha cambiado sus propias. Esta está muy bonita. La Biblia está muy. Me gusta cómo la imprimieron, pero es pura basura. Es trash. La han cambiado. Y no dice lo mismo. De lo que decían antes. Ok. Esta Biblia que está aquí. De la luz del mundo. Trash. Basura. Pero esta es buena porque podemos demostrar que esta es una secta y que hasta ellos mismos se metieron problemas con la sociedad bíblica porque sí, al principio tienen el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero después le añadieron las cartas apostólicas de Samuel Joaquín Flores. Y como sabemos, no están de acuerdo ni con ellos mismos. Las han cambiado. Yo se los he probado ahorita. Les he probado que la cambiaron. ¿Por qué están cambiando cartas que supuestamente son inspiradas por Dios? Te digo por qué. Porque no son inspiradas por Dios. Es pura basura. Es trash. Y yo he demostrado, he refutado la idea que son cartas inspiradas por Dios. Lo he demostrado por demostrando que ustedes se contradicen. Ustedes mismos le cortan a textos que supuestamente deben ser inspirados por Dios y los tratan como basura. Para terminar aquí les voy a leer una sección de la Biblia verdadera. No de esta basura porquería que estamos mirando aquí. Es trash. El apóstol Pablo. Fíjate qué es lo que dijo en Galatas 1. Acompáñenme. Esta es la palabra de Dios. Pablo. Apóstol. Fíjate, no está diciendo como Samuel. Samuel, siervo de Dios. No, Pablo te dice que él es apóstol. Pablo, apóstol. No de parte de hombres, ni mediante un hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. O sea, básicamente, esto no vino por cualquier hombre. Esto vino divinamente de Dios. Esto viene de influencia de Dios. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Fíjate, él no le quitó ahí, como dice Samuel, a las iglesias de Tijuana. Pues se avergonzó. ¿Qué pasó? Lo cambiamos. Ok. Fíjate cómo este Samuel trata de copiar a Pablo, su estilo, pero no es su estilo de él. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Galatas 1.4 Que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él siempre se incluía entre los pecadores. Para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Verso 5 A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate cómo Pablo le daba la gloria a Dios. Él no se la daba a sí mismo. Me maravillo. En el versículo 6 dice, fíjate, pongan atención, amigos. Me maravillo. De que tan pronto hayas abandonado al que os llamó. Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Están escuchando? Para seguir un evangelio diferente. Amigos, para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos. O sea, es falso. Solo que hay algunos. Que os perturban. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hello. Hint, hint. Le estoy dando un hint. Que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dígate qué dice Pablo después. Pero si aún nosotros. Los apóstoles. O un ángel del cielo. Los mormones. Os anunciara otro evangelio. Contrario al que os hemos anunciado. Otro evangelio. Sea anatema. Versículo nueve. Como hemos dicho antes. También repito ahora. Si alguno os anuncia un evangelio contrario. Contrario al que recibiste. Al que recibiste. Sea anatema. Ok. Palabras muy fuertes de Pablo. ¿Verdad que sí? Entonces. ¿Es este evangelio? El mismo evangelio de Pablo. No way. Este es otro evangelio. Este es un apóstol falso. Ok. Y lo quieren corrompir. Y te lo reempacan. Hasta te ponen la Biblia Reina Valera. Y le añaden más. Y te lo hacen ver bien bonito. Toma. Aquí está. Así te lo da el diablo. Toma. Aquí está. No. No, 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 no. Somos más astutos que eso. Nosotros. Vamos a exponerlo. Esto es satánico. Es basura. No lo crean. Ellos mismos se están contradiciendo. Porque es una Biblia. Hecho de hombres.